Félix Herrera, esposo de Gray Méndez, dueña de la guardería Divino Niño, en el Bronx. Fue capturado en México. En esta guardería, un bebé de un año, Nicholas Domenici, murió y otros tres niños resultaron hospitalizados debido a la exposición a fentanillo. La guardería es investigada por operar una red de narcotráfico, y se encontraron grandes cantidades de fentanillo y otros narcóticos en compartimentos ocultos y en áreas donde los niños jugaban y dormían. Gray Méndez y otro implicado, Carlisto Acevedo Brito, enfrentan cargos federales y estatales, incluida la posesión de narcóticos con intención de distribuir con resultado de muerte. La Fiscalía reveló que la operación de narcóticos se llevaba a cabo en el mismo espacio donde los niños comían, dormían y jugaban, poniendo en grave riesgo sus vidas.